Música Complacido de que nos reencontremos en esta entrega de Tecnoclip, vamos a presentarle de una vez el video del primer llavero inteligente que tiene un cargador para su dispositivo móvil y celular y que permite localizar el llavero. Miren ahí en pantalla como usted puede ver el llavero, lo que se enfoca primero, este es el diseño, estará costando unos 50 dólares, tiene internamente capacidad de carga para dos horas y sirve para usted colocar las llaves de su casa, de su vehículo y lógicamente poder tener carga para su celular, uno de los problemas más serios de los dispositivos móviles, los rápidos que se descargan. Usted le retira la parte superior como se ve en pantalla, tiene una conexión micro USB o dependiendo el dispositivo, está para Android y está para iPhone, usted puede mantenerlo cargado en su casa, en la oficina y solamente moviéndolo le dice el nivel de carga que tiene el llavero totalmente fácil, miren como permite que usted lo conecte a su computadora, lo va cargando y también puede sincronizar su equipo, su dispositivo móvil con la computadora. Tiene una memoria flash interna de 8, 16, 32 gigas de almacenamiento, la versión de 8 gigas es la que va a estar costando unos 50 dólares, tiene un password de seguridad para la información que usted almacene y además si se le pierde el llavero con las llaves, lógicamente usted solamente abre la aplicación desde el celular y le va a decir dónde está el llavero y puede generar un pitido, el llavero emite un pitido y así usted lo identifica, este llavero ya está presentándose en un mes y en algo, estará disponible en el mercado, se está haciendo un lanzamiento, es una idea innovadora, costará 50 dólares, se puede comprar fácilmente por internet, le vamos a enviar el video, el enlace de la página principal para cuando el lanzamiento se dé, usted sea de los primeros porque la tecnología donde primero llega es aquí en Tecnoclick y por eso nosotros queríamos compartir con ustedes este que es el primer llavero inteligente con cargador para celular y localizador, los detalles se los enviaremos a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison, pueden ampliar todos estos temas visitando nuestro portal audienciaelectronica.net, continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias, hasta una próxima entrega de Tecnoclick. ¡Gracias!